Buenos días niños, el día de hoy vamos a conocer una figura geométrica y para esto necesito que estés atento al video. Es algo tan simple como la O, una pulsera, un reloj, una pelota, el sol circuló, como las ruedas de mi camión, le llaman círculo, algo redondo como la Tierra. Hola, luna llena, lo llaman círculo, algo redondo como la Tierra. Hola, luna llena. Muy bien, ¿de qué nos ha hablado la canción? De un círculo. Nos dice que el círculo, ¿qué más tiene forma de círculo? Me dice la canción. La luna llena o también tiene forma de círculo en la rueda de un camión. En esta oportunidad yo tengo mi aro y voy a agarrar mi aro y con mi dedo índice voy a pasar por el borde. Así. Voy a conocer que nunca se va a terminar de dar la vuelta porque es un círculo. Mi aro también va a girar. Si lo pongo en mi manito va a girar, va a girar, va a girar. Acá tengo un cidí, un cidí también de que tendrá forma de círculo. Mi cidí también tiene forma de círculo. Y si yo lo pongo en mi manito también va a girar y va a girar. Acá tengo mi tapa de la mantequilla. Mi tapa de la mantequilla también tiene forma de círculo. Y si yo lo voy a poner en mi manito también puede girar y puede girar como una rueda, ¿no es cierto? Ahora en tu casita tú vas a observar qué otras figuras tienen forma de círculo. Vas a ir y las vas a descubrir y le vas a contar a tu mamá dónde has encontrado estas figuras con forma de círculo. Ahora te voy a dejar nuevamente con el video para que puedas cantar la canción con tu mamá y puedas ir a buscar las figuras. Nosotros nos vemos el día de mañana. Atentos a la canción. Lo llaman círculo, algo redondo, como la tierra o la luna llena. Es algo tan simple como la O. Una pulsera, un reloj, una pelota es un círculo, como las ruedas de mi camión. Le llaman círculo, algo redondo, como la tierra o la luna llena. Lo llaman círculo, algo redondo, como la tierra o la luna llena. Lo llaman círculo, algo redondo, como la tierra o la luna llena.